Mis queridos behinders, aquí me tenéis con el Mario Kart 8 Deluxe Que sí, sí, vale, ya, David, déjalo, que ya ha pasado el torneo de youtubers Tienes que relajarte y dejar Mario Kart, vale, que no quede en muy buena posición Pero de verdad me puse muy nervioso, poco tiempo para practicar Y demasiado tiempo ocupado en organizar, pero ahora no estoy aquí para hablar sobre esto Simplemente dar las gracias rápidamente a todos los que estuvisteis ayer en la retransmisión Y a todos los participantes, haré un vídeo especial sobre el torneo, vale Lo tengo que hacer, no sé si hoy o mañana, pero lo haré, vale Así que hoy vamos a ir con más tandas de noticias Y la de hoy va a ser muy interesante Porque señores, sí, vamos a hablar de Pokémon para Nintendo Switch Y hoy traigo unas noticias que son canelita en rama Así que sin más, vamos para allá con el vídeo de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Muy buenas Behinders, muy buenas Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y hoy traigo, como no, noticias sobre Pokémon Switch Muy calentitas Y son varias noticias las que traigo para el día de hoy, señores Primeramente, algo que parece ser el nombre en clave de Pokémon Switch Project Beluga Y supuestamente, una supuestamente dura de pata O información filtrada por equivocación Sobre lo que será el Pokémon de Switch Pero vamos a ir por partes en el día de hoy Que siempre que traigo información fresquita sobre Pokémon El hype aumenta muchísimo Y sé que a vosotros os gusta muchísimo Saber info nueva sobre todo lo que tenga que ver con Pokémon Switch Y hoy no va a ser menos, ¿vale? Vamos a ir poquito a poquito, ¿vale? Desvelando qué es lo que hay para hoy En primer lugar voy a traer Voy a traer esta noticia que dice Que Project Beluga sería el nombre en clave de Pokémon para Nintendo Switch Ha llegado un nuevo dato interesante Un rumor del medio Pizzle Park Que en los últimos días ha lanzado una serie de mensajes acerca de Pokémon RPG para Switch Insinuando su inminente presentación Ya estamos con lo de inminente presentación Constantemente, día tras día Pero bueno, bueno, venga Habrá que hacerse eco de todo Pero en esta ocasión se ha afirmado que el nombre en clave del título sería Project Beluga Siendo la palabra Beluga traducida como un tipo de ballena En anteriores ocasiones Otros proyectos que deben dieron nombres en clave Algunos ejemplos son Pokémon Black 2 White 2 Con Swan Cisne Pokémon X e Y Con Kujira Ballena O Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Con Momiji Que podría deducirse como el color de las hojas de los árboles en otoño O sea, sé Que En su momento ya este mismo medio Pues adelantó varias cosas Que han resultado ser hasta ciertas y todo Por lo tanto tiene bastante más veracidad Voy a meter un trago de agua ya que está aquí la botella Y como bien os estaba diciendo Hace dos años Días previos al anuncio de Pokémon Sol y Pokémon Luna Se filtró Project Niji Que era el nombre en clave de estas nuevas entregas Por lo que se está mencionando Que la revelación del nombre de Project Beluga Estaría relacionada con una inminente presentación Oficial De la esperada entrega para Nintendo Switch Del nuevo Pokémon Y de hecho el medio Pixel Par ha prometido Que no va a revelar más información Hasta que se produzca el anuncio del juego ¿Vale? Hace poco también Ya lo sabéis Surgieron los rumores de la localización Del juego que estaba en fase de localización De lo que viene siendo Traducir los distintos idiomas Que suelen ser las últimas fases de desarrollo Entre comillas Que no significa que porque busquen gente Para la fase de traducción Sea que estén en la última fase de desarrollo Ni mucho menos Pero bueno Podría ser Podría ser Esto por jugar ahí De que el torneo con el social ya se me ha pegado Ya sin coña Podría ser un inicio más Que nos pudiese por así decir Conducir a un supuesto fin Del desarrollo de Pokémon para Nintendo Switch ¿Vale? Bueno, Project Beluga Muy bien Ya lo de la fase de localización También lo sabíamos Pero aquí ha salido Aquí ha salido Algo muy gordo Y es que Según la revista oficial de Nintendo El nuevo título de Pokémon para Nintendo Switch Será la octava generación ¿Cómo os habéis quedado? Así de claro Pues por lo visto Una usuaria de Twitter Rakeru Se ve que fue la primera O de las primeras ¿Vale? Publicó Estas imágenes que voy a ir poniendo por aquí Y hay una pequeña sección Que habla de Pokémon Switch Y pone lo siguiente Que veremos La octava generación de la saga Y de Pokémon Company Está reconsiderando la saga Para sorprender a los fans Con nuevas mecánicas También menciona Que los juegos llegarán En 2018 O más Tarde Ahora bien Tenemos que coger esto Con pintas Esta información proviene De una fuente Oficial ¿Vale? De una revista Oficial de Nintendo Pero a veces han tenido Bastantes errores Y Cagadas Meteduras de pata Que luego no han resultado ser Lo que realmente ponían Es simplemente que el redactor Pues le ha dado Pues por poner eso Ya está No significa que vaya a ser así Pero Cabe la posibilidad ¿Vale? Cabe la posibilidad Proviene de una fuente oficial Pero hay que esperar a que de Pokémon Company Y Nintendo Nos den más información sobre ello Hay también que ver una cosa Que es bastante curiosa ¿Vale? Aquí podemos ver esto Esto Esta misma Esta misma publicación de Twitter Que vale Estará muy mal traducida Por el traductor Pero bueno Al parecer la revista oficial española De Nintendo Ha confirmado que Pokémon Switch Es de hecho el comienzo De la octava generación En esta misma revista Se dijo que Diddy Kong Sería jugable en Mario Garocho Además de otras cosas Y no lo fue Ahí podemos estar viendo Lo que decía la revista Que al final pues Resultó que no era así Y aquí también Podemos ver esto otro Que dijeron Que tampoco fue cierto ¿No ves? Ponía aquí En la que por fin Podremos viajar a la región De Sino Bla 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 Por lo tanto vamos a ver ¿Pueden columpiarse Estos tipos de publicaciones? Hay que coger la información Con pinza Yo traigo aquí La información ¿Vale? Vosotros sois Los que tenéis que Contrastar la información Distintas informaciones Y ver en que podría quedar Todo esto ¿Vale? Siempre muy tranquilito Todo Porque oye Puede ser Que no estemos en lo cierto Y bueno Aquí está el tuit De esta señorita De Anabella Donde podemos ver Pues lo que viene siendo Primeramente la portada De la revistita ¿Vale? La revista oficial De Nintendo ¿Vale? Genial O sea que no tiene Ni trampa Ni cartón Exclusivos En desarrollo Y justo ahí En la parte de arriba Tenemos lo de Pokémon Donde pone esto Tras toda una vida Asociado a consolas portátiles La vertiente canónica De Pokémon Dará el salto A sobremesa Con su octava generación Game Freak Y The Pokémon Company Están repasando la saga Para sorprender Con sus nuevas mecánicas Bien en 2018 O bien Más adelante Esto es todo Lo que se ha podido ver Básicamente Esta es la publicación En Discord De esta revista oficial Que nos dice Que Pokémon Switch Va a ser La octava generación ¿Vale? ¿Pueden equivocarse? Sí ¿Pueden estar en lo cierto? También Ya sabéis Que se ha estado rumoreando También en las últimas semanas Que no iba a ser Una octava generación Que iba a ser Una reinvención Una reimaginación Un reboot De Pokémon rojo Y Pokémon azul ¿Vale? Rojo neón Y azul neón Por ejemplo Podría estar bien Pero ahora Con esto pues Mmm Se siembra la duda ¿Vale? Porque parece ser Que esto no es tan reciente Que esto ya lleva un tiempo puesto Pero no sabía el porqué No se le había dado Todo el bombo hasta ahora Pero bueno Yo estoy aquí pues Para informar Que es cuando un suscriptor Starter pues me ha dicho Oye tío Que mira lo que Lo que he visto por aquí Así que oye Yo aquí lo pongo Aquí lo pongo ¿Vale? Y ya pues simplemente Saquemos las otras Muy buenas conclusiones No sé que creeréis vosotros ¿Creéis que será Una octava generación? ¿Creéis que se le ha escapado? ¿Simplemente creéis que ha sido Un error del redactor? Si creéis Que este proyecto Beluga Que dicen los señoritos De Pizzle Park Se convertirá En este Pokémon O sea Significa que cuando Te filtran el nombre Del proyecto El nombre clave Del proyecto Es que va a presentarse Dentro de poco ¿Creéis que va a presentarse Dentro de poco? Este Project Beluga ¿Creéis que será La octava generación? ¿O bien creéis que será Como ya bien dije En su momento Un reboot Rojo-neón Azul-neón De los Pokémon Rojo y azul De las antiguas Game Boy ¿Qué creéis que será? Yo lo que creo Es que hay que soñar Se vale soñar Se vale divagar Y sobre todo Hay que sacar Nuestras teorías Y lo más divertido Es hacerlo aquí En la cajita de comentarios Realmente ¿Qué opinamos de todo esto? De todas las informaciones Que van saliendo Si creéis que se ha filtrado La octava generación Señores La revista oficial De Nintendo Ha filtrado La octava generación O realmente Se ha colado El redactor Y va a ser un reboot ¿O qué va a ser? ¿Qué va a ser? Señores Aquí abajo En la cajita de comentarios Vuestro opinión es muy importante Ya sabéis Que tengo más vídeos Sobre las teorías De Pokémon Switch Que os lo quedaré Por aquí en tarjetitas ¿Vale? En los que podéis también ver Otra serie de rumores Que han ido saliendo Otra serie de conjeturas De podría De lo que yo creería Que podría ser Ya sabéis Visita todos los vídeos Y deja vuestro opinión Aquí en la cajita de comentarios Y esto ha sido todo Por hoy señores Ya sabéis Que como siempre Si os ha gustado este vídeo Dadle un like Muy fuerte Muy muy fuerte Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y ya sabéis Que mañana Más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Gracias!